¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video con... Conmigo. Con mi mamá. Le robé su canal. Otra que me roba mi canal. Es que le da pena amigos. Entonces vamos a empezar porque venimos al Mercado de la Morelos. La penosa es ella, ella es la penosa. No es cierto amigos, no es cierto. Yo inicié el video. Sí, pero porque es la pena. Amigos, venimos al Mercado de la Morelos. ¿A qué venimos? Porque estuvimos en un concurso. Bueno, vimos un video de los ganadores de un bicho. Pero no sabemos qué bicho hago. Bueno, aquí está la bolsa. Pero mejor más vale dejarlo en secreto. Espérense para ver más acerca de todo esto. Estamos con mi amigo Bichos Valdez, el que me regaló esta playera. También en mis redes sociales. Bueno, se las vamos a dejar hasta el último. Van a encontrar el video de cómo me gané la playera. ¡Oye, si me estás robando el video! ¿Qué te pasa? Bueno amigos, esperen para más. ¡Saluda! ¿Dónde te encuentras? En el Mercado de la Morelos. ¿En dónde? En el Mercado de la Morelos. ¿Qué haces aquí? Venimos por un obsello que nos regalarán, que me gané. ¿Te ganaste con quién? Con mis amigos, los swicheros. ¿Y qué es ese regalo, ya sabes? No. No me han querido decir. Triste. No me han perdido. No. No. No me han perdido. Amigos, pues ya van a dar inicio a los regalos. Bueno, yo no me lo gané. Se lo gané ella. A ella se van a dar. Porque a mí se me da miedo. Todo lo que les vayan a dar. Todo lo que se mueva les da miedo. En nuestra pequeña dinámica Son escorpiones centroides Brasilis Black North Espero les guste amigos y los que se van a iniciar Que les vaya super bien Cualquier situación, encuentran en mi canal Y les puedo dar información Les puedo ayudar un poquito en la crianza De estos bichos ¿Me aparezco en Instagram como? Me aparezco en Instagram como los bichos de Josie Ahora que lo abra, ¿no? A ver, a ver Que lo abra, que lo vea La mayoría están en premuda, o sea Si lo van a ver gorditos, a lo mejor algunos Están en premuda Acá están, ya se escapó Ya se escapó Ahí está el pequeño Ahí lo tiene Super, si quieren grabar ustedes Ven, ven, ven Formaditos, porque Puro creador de contenido Activo Yo lo veo ¿Qué impresiones tienes, Tony? Pues, está, está genial Sí, sí Sí, sí Oye, tenías uno Sí, todavía lo tengo Muy bien, muy bien Entonces, ya, ahí está el otro Sí Y, ¿qué tal vez? Sí ¿Cómo te va? Sí ¿Cómo me va con este? ¿Contento? ¿Emocionado? Sí, emocionado Ahí en tu canal vas viendo cómo va creciendo Cómo me va a hacer cómo te comer, cómo va mudando Poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos saliendo Buen contenido ¿Qué te pareció? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pareció mi regalo? Muy bien, está muy bonito. La verdad aquí les grabamos de todos los premios a los que se les entregaron y pues me gustó mucho. Ahora vamos a ir por el alimento así que estrenen el video. Hacia el mercado y acá va la dueña del canal. ¿A dónde vamos? No, ya no sé, yo voy siguiendo, voy atrás así para seguirlos. ¿Es para su canal? Sí. Es para mi canal y ves, no se pasan. Después de que ya me robaron la idea, bueno sí, estamos aquí rumbo al mercado Hidalgo. ¡No, Morelos! ¡Morelos! Vamos a comprarle la comida al escorpión que nos ganamos. Sí. ¿Que me gané? No, por favor. O si se va en el elevado se va de volada. Y aquí vamos a ver qué más nos encontramos. Atrás están nuestros guardianes, vean. No sé, ahí sí no sé. Aquí no nos pasa nada, estamos bien seguras. Amigos, pues ya compramos los grillos. Micro grillos. Micro grillos. Olvenos, olvenos. Acá está Valdez. ¿Por qué nos ganamos un escorpión? Pues yo no sé ni en dónde estoy, pero venimos a un lugar. Wow, está bien padre, espérenme. Bueno amigos, pues ya vamos de regreso. Muchas gracias por acompañarme. No, 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 gracias nada. Nos invitaron el sábado a comer tamales. Bueno, a desayunar me autoinvité. Exacto. Y pues valió la pena porque apenas salió la invitación, vamos a desayunar. No sé en dónde es, ya saben, ¿no? Yo soy bien metiche y les digo, ay sí, vamos. No me habían invitado, pero me invité. Entonces, el sábado nos vamos a desayunar tamales. Sí. ¿Sí o no? Sí, vamos a ir a, yo creo que tempranito porque dice que es de 6 a 10, ¿no? A 10 de la mañana, 10 y media. Entonces, a las 8 que estemos allá. A las 9, 8 y media, 9. Para esta, ¿cómo se llama? Dieta que llevamos, ¿eh? Sabrosa. Exacto. A meterle unos tamalitos. Bueno, pues muchas gracias, Valdez, por acompañarnos también. ¿Te gustó tu regalo? Sí, mucho. ¿Mucho? Traemos, ¿qué? ¿Cuatro, no? No, tres. ¿No te dieron a ti del otro? ¿De cuál del otro? ¿De cuál del otro? ¿Quieres que me dio después otro? Ah, no, yo no lo dije. Bueno, y si quieren seguir a mi amigo Valdez, ¿cuáles son tus redes sociales? Bichos Valdez en YouTube. ¿Y qué pasó, Valdez, también en YouTube? En uno hablamos de Bichos y nosotros hablamos de motos. No, me digas eso. ¿Y tú? Dime tu red social. ¿Y sus Instagram? En Instagram, el de personal, no me lo sé, pero el de Bichos Valdez, pues es Bichos Valdez. Ok, ¿no? Creo que no tengo personal en Instagram. No sé, no lo sé. Yo sí tengo personal, no se los voy a dar. ¿Y tú, Yacet, cuál es tú? Pues mis redes sociales, normalmente tengo TikTok, Facebook e Instagram.